¡Stella, activa el Galáctec! Galáctec activado. ¡Escudos ahora! ¡A despegar! Traje espacial Galáctec activado. Y el tuyo, Merck. ¡Enciende tu escudo! ¡Espectravisor activado! ¡Ahí está! Le dije que era grandioso. Ese es mi chico espacial. Activar castro. Modo vaquero. Oye, Grandulón, ¿por qué te llamas Estela de Cometa? ¡Yí-há! 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 ¡No! Aún podemos cruzar el lago. Loretta, activa tu rayo de calor y haz una balsa. Bien pensado, Miles. ¡Merck! ¡Modo Aqua! La misión está cumplida.